Querétaro, el Universal. Guión Elementos de la Marina, la Procuraduría General de la República, PGR, y Policía Federal detuvieron a Ángel Humberto Chávez-Gastelon Netflix, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Ángel Humberto Chávez-Gastelon, uno de los traficantes de cocaína más buscados por las autoridades de EU, fue detenido en querétaro pic.twitter.com barra c8e1gz, noticias. cubo, arroba noticias. Cubo, 8 de noviembre de 2018 El mandatario dijo que si desconoce si los detenidos radican en Querétaro o solo estaban de paso. En el operativo, precisó, participaron elementos de la Gendarmería, Marina, PGR y la Interpol. El operativo se efectuó en un restaurante del Boulevard Bernardo Quintana. Ayer, martes, por la noche hubo un operativo de fuerzas federales a petición de la Corte de California, Estados Unidos, como saben de este tipo de operativos no nos avisan, solo nos avisan que resguardemos el perímetro y eso fue lo que hicimos. Domínguez Servién expresó que fueron siete detenidos, y que aparentemente detuvieron al señor Gastelum y a su hijo, quien fue trasladado a un penal de máxima seguridad, y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, no sabemos si estaba de paso, paró a comer. Es inteligencia y el éxito de las fuerzas federales, está acusado de delincuencia organizada y narcotráfico, sostuvo. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que el operativo fue efectuado solo por autoridades federales y duró alrededor de dos horas. Historial delictivo Conocido como Don Ángel, Rolex o Netflix, Ángel Humberto, presunto operador del cártel de Sinaloa era uno de los 30 capos más buscados por autoridades de Estados Unidos, según la acusación del Departamento de Justicia de ese país. Se encargaba de abastacer de toneladas de cocaína, y metanfetamina fabricada en laboratorios sudamericanos al grupo criminal que encabezó Joaquín, el Chapo, Guzmán, para su traslado y distribución en la Unión Americana, junto con su socio, el colombiano Víctor Hugo Cuellar Silva, procesado en Los Ángeles. La cantidad exorbitantes de cocaína eran transportadas en aviones, submarinos y lanchas rápidas hacia México, a través de rutas propias que controlaba Ángel Humberto desde Colombia a América Central, pasando por Costa Rica, y desde México a EU, la distribuían en la ciudad de Los Ángeles y otras zonas. De acuerdo con la investigación de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, le enviaban por los carriles express del cruce Tijuana-San Isidro. Se tienen documentados decomisos hasta por 3.5 toneladas de cocaína. La red criminal dirigida por el acusado abarca toda la cadena de suministro de distribución de drogas, desde fuentes con base en Colombia, a inversionistas y coordinadores de transporte con sede en EU, a operadores de casas de seguridad con sede en dicho país y distribuidores. El Netflix es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Centro de California por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud, Delincuencia Organizada, Asociación Delictuosa, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Homicidio. De ser hallado culpable en Estados Unidos, el capo podría recibir cadena perpetua. ¡Suscríbete al canal!